Tipifica el Congreso de Quintana Roo como delito la venta clandestina de alcohol y a menores de edad con hasta un año en prisión conmutable con pago de fianza. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, consideró que esta es una pena ejemplar, dado que aún pagando la fianza existirá el antecedente penal para la persona que venda de manera clandestina alcohol y también a los menores de edad. Ah bueno, sí, ya finalmente hemos aprobado clasificar como un delito el clandestinaje, que es el clandestinaje cuando un particular comercializa, vende alcohol, las bebidas alcohólicas sin contar con la debida autorización de alcohol a menores de edad. También se considera como una violación a esta disposición y también está clasificada ya como un delito. ¿Cuál es la penalidad? La penalidad va de seis meses a un año, es decir, es una penalidad que se puede computar con el pago de la multa, pero aquí evidentemente lo grave es que quien lo cometa y se le acredita tal delito, pues quedará ya, será, quedará con antecedentes penales, habrá sido, habrá sido sentenciado. En sesión, los legisladores locales aprobaron que se impondrá prisión de seis meses a un año y de 50 a 200 días multa, a quien sin contar con la licencia o el permiso emitido por la autoridad facultada para ello, venda o distribuya bebidas alcohólicas, además de aplicar la misma sanción a quien venda o distribuya en horarios no permitidos de acuerdo con la licencia correspondiente. Es decir, ya no será una infracción administrativa. No se busca que terminen en la cárcel las personas, señaló Arcila, pero sí que sea una sanción ejemplar. El Congreso de Quintana Roo aprobó adiciones al Código Penal para el Estado de Quintana Roo, mediante las cuales se tipifica el delito de venta y o distribución ilícita de bebidas alcohólicas, estableciendo penas corporales y multas a quien cometa estas faltas, cuya pena se duplicará cuando se venda o distribuya bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Con imágenes de Diego Ceballos, para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.